¿Por qué Nicaragua es el país menos poblado de Centroamérica? Nicaragua es el país más extenso de Centroamérica, con una superficie de 130.374 kilómetros, pero también el menos poblado, con una población estimada de 6.676.763 habitantes en 2023. ¿A qué se debe esta baja densidad demográfica? A continuación analizaremos algunos factores históricos sociales económicos que pueden explicar esta situación del país centroamericano. Factores históricos Nicaragua ha sufrido varios episodios de violencia política, guerras civiles e intervenciones extranjeras que han afectado negativamente a su población. Por ejemplo, la guerra contra los filibusteros liderados por William Walker en 1856 a 1857, la ocupación militar estadounidense de 1912 a 1933, la dictadura de la familia Somoza de 1936 a 1979, la revolución sandinista de 1979 a 1990, la guerra contra la contra de 1981 a 1990 y la crisis sociopolítica del presente. Estos conflictos han provocado miles de muertes, desplazamientos, exilios y migraciones, reduciendo el crecimiento poblacional y la cohesión social del país. No olvides darnos un like y suscribirte y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Factores sociales Nicaragua tiene una población joven con una edad media de 26,4 años y una alta tasa de natalidad de 19,5 nacimientos por cada 100,000 habitantes. Sin embargo, también tiene una alta tasa de mortalidad infantil de 18,6 muertes por cada 1,000 nacimientos y una baja esperanza de vida al nacer de 74,5 años. Estos indicadores reflejan las precarias condiciones de salud, educación y nutrición que afectan a gran parte de la población, especialmente a la rural y la indígena. Además, Nicaragua tiene una alta tasa de inmigración, estimada de 15,5% de la población total, principalmente hacia Estados Unidos, Costa Rica y España. Los principales motivos de la inmigración son la búsqueda de oportunidades laborales, educativas y de seguridad, así como el reencuentro familiar. Factores económicos Nicaragua es uno de los países más pobres de América Latina, con un Producto Interno Bruto PIB per cápita de 2,599 dólares estadounidenses en 2023. Su economía depende en gran medida de la agricultura, la ganadería, la minería y el turismo, sectores que son vulnerables a los efectos del cambio climático, las fluctuaciones de los precios internacionales y las crisis políticas. Nicaragua también tiene una alta deuda externa, que representa el 66,5% de su PIB, y una baja inversión extranjera directa, que representa el 5,3% de su PIB. Estos factores limitan el desarrollo económico, la generación de empleo y la reducción de la pobreza y la desigualdad en el país. En conclusión, Nicaragua es el país menos poblado de Centroamérica debido a una combinación de factores históricos, sociales y económicos que han afectado su dinámica demográfica. Su desarrollo humano y su crecimiento económico se han visto afectados por todas estas cosas que han pasado en su historia. Para revertir esta situación, se requieren políticas públicas que promuevan la paz, la democracia, la inclusión, la diversidad, la sostenibilidad y la cooperación en el país y en la región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!